El poder de Dios. Y esta meditación está basada en Job capítulo 26 versículo 14. Esto es sólo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? ¿Qué sabes del poder de Dios? Bueno, eso que sabes es sólo una muestra. Sabemos que Dios es el creador del mundo. Creó el universo de la nada. Sabemos que él controla todas esas leyes que el hombre le ha dado explicación física y científica. Sabemos que es poderoso para salvar, para sanar, que resucita a los muertos. Sabemos que por su poder podemos vencer al enemigo. Pero todo eso es apenas una pequeña muestra de su gran poder. La fuerza de su poder. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué es capaz de hacer? Contrasta ese poder con cualquier situación difícil que quizás hoy tú estás viviendo. Contrasta ese poder con tus imposibles, con tus no puedo, con tus miedos, con tus limitaciones. A veces nos comportamos como si nuestro Dios no fuera poderoso. Necesitamos aprender a reconocer el poder de Dios y a someternos a su voluntad. Dios es poderoso. Sí, él puede hacer, puede activar, detener, contener. No obstante, tenemos que comprender también que el Dios es él y no tú ni yo. Esto significa que en ocasiones él puede decir no, puede decir todavía no o esta vez no. Con esto te quiero decir que tienes que ser consciente de lo que implica el gran poder de Dios. Implica también reconocer su majestad, su autoridad, su soberanía. No en vano está esa línea en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos, reflexiona en esto. ¿Qué otro significado tiene para ti el poder de Dios? ¿Qué otro significado tiene para ti el poder de Dios?